Erika Iser, quien estelariza junto a Kateway Castillo la segunda temporada de la serie Ingobernable aseguró que en la actualidad se vive un momento de cambio en la forma de hacer televisión, pues con la llegada de las plataformas de streaming al mercado, las nuevas producciones buscan no solamente entretener al televidente. En entrevista, el actor dijo sentirse muy afortunado de poder seguir contando una historia que desde su concepción va más allá del entretenimiento, y que no solo nos tenga pegados a la pantalla, sino también nos proyecte un México contrastado con sus cuestiones políticas con las que reflexionemos y nos cuestionemos las cosas. Ingobernable es, una serie mexicana creada por Epigmenio Ibarra, y Verónica Velasco en la que se narra la historia de una primera dama, Kate el Castillo, que es perseguida por el asesinato de su esposo, Erkaiser, y en la que se plasman temas como la corrupción. Me parece que es una historia digna de contarse. Estamos pasando por un momento tanto social como político en nuestro país en el que es importante reflexionar sobre lo que vemos en las noticias. La manera en la que se construye, y se va moviendo nuestro país por las decisiones que toman nuestros mandatarios, comentó. Eiser señaló que tomó el personaje después de que Pitty Polly Barra se lo ofreció, pero también, porque hacer la serie era una oportunidad de trabajar con una gran actriz a la que admira. En esta segunda temporada se podrá conocer más a fondo el personaje del presidente Diego Nava, pues a su parecer es un elemento importante de la historia que vale la pena conocer cada una de las capas que rodean al personaje. El histrion aplaude la nueva forma en la que las mismas plataformas digitales están revolucionando la manera en la que se está haciendo televisión en todo el mundo. Creo que estamos pasando por un momento increíble en la televisión, no solamente en México, sí, no en el mundo, porque con la llegada de estas plataformas lo que se ha hecho es generar que la televisión abierta, tanto como el resto de los productores y los canales de televisión, se vean obligados a hacer mejores contenidos. Ahora las propuestas son más contundentes, y las producciones mucho más comprometidas con la calidad que se le presenta al espectador, señaló el actor quien también participó en el episodio final de la serie Sense 8, también de Netflix aunado. A estos proyectos, Eric Kaiser se suma al nuevo proyecto de Telemundo El Recluso, una adaptación de la versión original de la serie Argentina El Marginal, que tuvo una gran aceptación en el público latinoamericano.